Mi gente, mi gente, sudá Que es lo que quiere mi gente, mi gente, cosá Que es lo que quiere mi gente, mi gente, sudá Que es lo que quiere mi gente, mi gente, cosá Ya, ya, ya ¿Se acuerdan de esta? Claro que se acuerdan ¿Cómo dicen? Como dice Las mujeres no se botan Se retiran, se retiran Las mujeres no se maltratan Se vacilan, se vacilan Las mujeres no se botan Se retiran, se retiran Se vacilan, se vacilan Las mujeres no se botan, se retiran, se retiran. Las mujeres no se maltratan, se vacilan, se vacilan. Se retira, se retira, las mujeres no se maltratan. Se vacilan, se vacilan, trátala bien, atiéndela A las mujeres se les anda rápido Ellas son muy delicadas, son delicadas, ellas son muy delicadas Son delicadas Son delicadas Refotando, ha, ha. Rebotando, ha, ha. Ahora me toca a mi Ahora me toca a mi excat! Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí We, 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 we ¡Wow! Mi gente, muchísimas gracias, ¿verdad? Se pasaron esta noche con nosotros ¡Wow, Dios mío! De verdad, muchísimas gracias Candela, candela Right Candela, candela Candela, candela Candela, candela Por ahí viene el proyecto uno a seguir prendiendo la candela Candela, candela Candela, candela ¿La conoces? Venezuela ¡La Morena! En el barrio Los muchachos me han invitado Los muchachos me han presentado Mucha gente Y bien buena Pero a mí me gustó esa morena ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Eso es morena Bailaba Y le gustaba el pello, mare daba Y ese chelo moreno es capaz ¡Ey! ¡Oh! Si la morena pide más Dale, la morena quiere más Dale, la morena pide más Pues dale lo que quiere Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pues dale lo que quiere Estando seguro mi hermano La morena no estaba relajando Como me dijo ¿Qué sería? ¿Qué quería aparecer conmigo? Y le mandó a meterme en ese lío Esa noche la morena bailaba Y le gustaba el sueño, mare daba Esa noche la morena acababa Y los muchachos me dijeron y se burlaba Y me decían Y me decían Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pues dale lo que quiere ¡Venezuela! ¡Ilegal! ¡Venezuela! Yo, 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 yo. Quiero que diga Lento, Lento tuyo. Si Morena pide, dale, si ella pide, dale, si ella pide, dale, si ella pide, Candela, candela, ilegal Dale, si ella pide, dale, si ella pide Candela, 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 candela Eh, 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 eh ¡ILEGALES! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Quiero que diga LENTO, LENTO! ¡Oe, oe, oe, oe! Si las morenas piden más, si las morenas quieren más Si las morenas piden más, pues dame lo que quie-e-e-e ¡Date la candela! ¡Candela, candela! ¡Candela, candela! ¡Candela, candela! ¡Acábala, acábala, 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 acábala! ¡Linda, linda! Muchísimas gracias. Se pasaron esta noche con nosotros. Gracias. Sí, las morenas piden más, meer lo morenos quieren más ¡Linda, morenas quieren más! ¡Viene el proyecto ahí encendido! ¡Dale! 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 Se pasaron esta noche Mil gracias Proyecto 1 Dale